El gobierno ecuatoriano junto con la Cancillería han establecido un comité de emergencia para brindar asistencia a los ciudadanos ecuatorianos que buscan evacuar Israel debido al conflicto con el grupo terrorista islámico Hamas. Hasta el momento se ha confirmado el retorno de 112 ciudadanos ecuatorianos, entre los que se encuentran 11 estudiantes de la Escuela Politécnica de Litoral quienes viajaron a Israel con motivo de una visita académica el mismo día que estalló el conflicto. Estos ciudadanos se registraron a través de los canales digitales habilitados por la Embajada de Ecuador en Israel. Para facilitar el proceso de registro se ha implementado un código QR y un número de WhatsApp a través de los cuales los ciudadanos pueden completar los formularios necesarios. Hemos llenado registros y formularios hasta este momento siguiendo los alineamientos. Además la Embajada de Ecuador en Israel está realizando un censo con el propósito de mantener un contacto directo con los ciudadanos ecuatorianos que se encuentren en zonas consideradas de riesgo. Todo lo que hemos ido comprando con tal de salir de aquí se nos han ido cancelando y otra vez estamos en las mismas. Se ha programado también un vuelo humanitario a cargo de una aerolínea comercial contratada por la Cancillería que partirá desde Amán, Jordania entre el viernes y el domingo. Sin embargo, en caso de que las operaciones se reanuden en el aeropuerto de Ben Gurion en Tel Aviv durante este fin de semana, el vuelo partirá desde aquella ciudad. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio. ¡Gracias!